Hola que tal mi gente, hola que tal Ray, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Lo que les traigo en el día de hoy es algo genial, algo que les va a encantar Tenemos coronado, 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 coronado Los mejores challenge, así que no te puedes perder este video Antes de empezar quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram que está apareciendo acá en pantalla Anda, búscame como D-Max Ready para que no te pierdas de ningún like, de ninguna historia, de ninguna publicación, de nada Así que, tú no entiendes, vamos a empezar así como lo dijo Bean Diesel, más activos que nunca, Demolevly Siempre que salió, te lo juro, cuando salió esta canción yo dije no, tienen que hacerle un challenge, tienen que hacerle un baile Porque está muy, muy movido esta cosa Se pasaron, se pasaron, como crean tan rápido esas coreografías, te lo juro que me encantan Acá tenemos un chico, vamos a darle play Yo soy el único en Dominicana, con todos los contactos, yo controlo todos los manitos, como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón, pues coge los batón, te quito, con darle un botón, ratón Salte de la vía, tres, sonate por dinero, yo te presenté la con y te volviste un cuero Tú no estás mirando que los puertos los botamos, la leche la botamos, te pasa y te matamos La maleta y los bultos, llenalo de cuarto, llenalo de cuarto, llenalo de cuarto, llenalo de cuarto Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos... Ay, chicos, se lució, viejo, se lució ¿Qué es esto, por favor? ¿El video de Coronao Now fue eliminado de YouTube? Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 Coronao No puede ser, se pasa Coronao, 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 Coronao Se pasa, realmente se pasa Vamos a ver qué más tenemos acá, a ver, a Lil Pump Ok, 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 vamos a seguir qué más tenemos acá Este es el challenge de Coronao Now ¿Qué más hay aquí? A ver, una chica bailando Coronao En una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 Coronao Ah, ok, la chica se activó, se sacó la bata E incluso tenía ahí su pastita en la cara Pero no, tiene la máscara, igual bailo Coronao, 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 Coronao Se lo meto por del lado Se lo meto por del lado, aún no supero esa parte Aún no la supero, carajo Bustin' up and I'm out, then I'm out, out, out Fifty holes down south, now I don't eat out Malibu, beach house No dulce, no pussy, she bad and she bougie I love me a groupie, I swam in a Gucci In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time, then I'm out, out, out Take it 47, make a nigga do bachata Eat in case of D, a fuckin' honest, baby mama Ran out of drugs, flew the plug-out from me, condo Street nigga, I bust a set for $40 Street nigga, I fuck a bitch in no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Coronao, 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 Coronao Ah, ok, y después muestra el resultado final Cabrón, sabía que todo esto era por un propósito ¿Qué más tenemos acá? Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, Coronao, Coronao Ok, andan coronao con el auto ¿Qué más hay, por favor? Muéstrenme, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, por favor ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué más hay acá? ¿Qué, qué, qué? Ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 Coronao Ok, Lil Poon ahí bailando con los trabajadores Qué duro Oye, postean bastante la foto de Lil Poon ahí Como con ropa de mujer, cabrón Ah este era el video polémico que decían que le había copiado a John Z en el ritmo Si me gano un Grammy cabrón Pero al final se descubrió que las dos canciones eran hechas por el mismo productor Por eso se parecían tanto Ya vamos a pararlo un poquito por el copyright Ustedes saben que si detecta el copyright nos borran el fucking video Así que vamos a parar un poquito Ahí esperemos, esperemos un poquito, un ratito Y sigamos dándole playa Ok, ok, se ve duro Se ve duro esa canción, muy pronto va a salir ¿Qué más hay acá cabrón? Ok, no sé qué fue eso, vamos a seguir viendo qué tenemos acá, por favor Llénalo de cuartos, llénalo de cuartos que dura la parte de My Tower, cabrón ¿Qué más tenemos acá? Sé que alguien ha creado más cosas, a ver qué es esto Ok, qué creativa esta persona Qué creativa Ok, qué más hay aquí por favor, qué es esto Deberían sacar el remix de Coronado Rimi No, no, disculpen, deberían sacar el video de Coronado Rimi Disculpen Ok, qué duro estuvo eso ¿Qué más tenemos acá? Vamos a ver si hay más videos Sé que hay más cabrón, sé que hay más Así que, qué más, qué más, qué más, qué más A ver, a ver, denme otro videíto Denme otro fucking video Quiero ver más, quiero ver más No, no hay más, no hay más Cabrón, acá hay otro, a ver, vamos a ver esto Oye, le pusieron Le pusieron, cabrón Sin mentirte, le pusieron duro ¿Qué es esto, bro? Free Friday Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronado, coronado, coronado Hasta Free Fire, cabrón Ok, qué más, qué más Ay, me dio miedo eso, cabrón Vamos a seguir viendo otra cosa Qué más hay acá Quiero ver otro bailecito Los pilotos aterrizan Vamos a buscar eso Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronado, coronado, coronado Ok, están todos activados con el coronado ¿Qué dice Vin Diesel? Tengo la pan para prender ¿What? Tú no entiendes Lo mejor Lo mejor de este poquín video Suscríbanse a este canal Denle like Nos estaremos viendo muy pronto Muchas gracias Adiós, Reyes Ha 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 ha